Pocos conocen este secreto, no hagas empanadas antes de ver esta receta. Empezaré añadiendo en una sartén un poco de aceite de oliva. Luego le agregaré una cebolla picada en cubitos pequeños. Tres dientes de ajo machacados y sofreiré durante tres minutos o hasta que estén blandos. Ahora agregaré 350 gramos de carne molida. Debe de estar bien lavada y la condimentaré con una cucharadita de sal, media cucharadita de orégano, una cucharadita de paprika, una pizca de pimienta negra y cocinaré la carne molida por 10 minutos. Por cierto, cuéntame aquí debajo desde dónde nos estás viendo para así agradecerte por seguir nuestras recetas. Y de esta manera nos debe de quedar la carne. La reservaré por un momento. A continuación en un recipiente pondré un colador. Luego le agregaré 2 tazas de harina de maíz. Además, 2 cucharadas de harina de trigo. Una cucharada de polvo para hornear y la tamizaré bien con el colador. Esta receta es fácil y queda bien deliciosa. Se la recomiendo hacerla en casa. Luego, vuelve a contarme si te ha gustado. Agregaré en la harina una pizca de sal. También un chorrito de aceite. Una taza de agua. Y con mis manos incorporaré los ingredientes hasta obtener una mezcla compacta. Pero si ves que le hace falta más agua, le puedes añadir sin problema. Aprovecha y déjame aquí debajo de qué ciudad o país nos estás viendo para agradecerte por ver nuestras recetas. El saludo de hoy es para Jane Sandoval de México y para Nicolás. Gracias por seguirnos. Les mando un fuerte abrazo. Y con una tabla de cocina la aplastaré muy bien de esta manera como lo estoy haciendo ahora. Cuando ya lo tenemos así, en el centro agregaré dos cucharadas de la carne molida que he cocinado. También un poco de queso rallado. Y procederé a cerrar la empanada de la siguiente manera como lo hago. Cerrando muy bien los bordes. Y así, de esta forma nos debe de quedar las empanadas. En una sartén con aceite caliente, las pondré a freír hasta que se doren de ambos lados. Si has llegado viendo la receta de hoy hasta aquí, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Increíble empanada para poder enviarte un saludo muy especial. Y ya nuestra empanada de harina de maíz están listas. Espero que te haya gustado esta receta. Aunque me gustaría que la calificaras de 0 a 10 para saber que te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame debajo la siguiente palabra. Deliciosas empanadas para saber que viste la receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que miras una de mis recetas. Soy Natalia de Recetas Caseras, nos vemos en un próximo video.